Nosotros también esta semana fuimos a un lugar muy especial y es que hace poco, bueno, todavía se siguen celebrando estos eventos tan importantes a que se celebra acá en el Perú y también en otros países como lo es la EBBB. Escuela bíblica de vacaciones, cada niño, cada niña está siendo muy bendecida porque tú sabes que cuando uno llega al corazón de un niño puede también ese niño compartir la palabra de Dios y salvarse toda su casa. Así que nosotros somos, bueno, tengo la bendición de ser maestra también y todos aquellos que trabajamos con los niños y adolescentes. Ya realizaste, ¿no? Tu EBBB. Ya, ya terminó, amiga. Sí, es. Pero de verdad que este año el lema de esta EBBB es Yo Venceré. Está muy preciosa las clases que están realizando y hay muchas estrategias que están realizando en cada zona. Y bueno, en esta ocasión la iglesia de Izaguirre lo ha hecho en parques, Nati. Toda una semana se prepararon y en las diferentes zonas de su distrito fueron a llevar este precioso mensaje y por supuesto Cámara en Mano llegó hasta Izaguirre para poder celebrar junto a ellos las EBBB. Así que, ¿qué les parece? Yo Venceré. Sí, lo vemos. Bienvenidos amigos de Cámara en Mano. Nos encontramos en nuestra EBBB. Yo Venceré. Por más grande que sea mi batalla Con mi Dios yo siempre venceré Y en medio de los enemigos Venceré, venceré, yo siempre venceré En esta EBBB han asistido muchos niños y para ello me encuentro con... Jesús. Jesús, ¿qué más? Alvarado. Un mensaje que quieras decir a los niños para que asistan a la iglesia también. A ver. A ver, a la iglesia que es bueno. Que es bueno, ¿verdad? Porque nos hablan del amor de... Dios. Dios les bendiga. Dios les bendiga. ¿Dónde están listos chicos? Aquí estamos listas ya. Vamos y vamos a cantar esa canción que dice... Eres increíble, porque nuestro Dios es increíble. Eres increíble, eres increíble, Dios. Dios, 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 Dios. Y en medio de los enemigos El Señor es increíble, Dios, 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 Dios. Cierva, ¿cómo ha sido la preparación, la organización previa para poder realizar este evento? Dios te bendiga, Nati. En verdad estamos muy contentos y agradecidos a Dios Porque hasta el día de hoy nos ha ayudado, nos ha fortalecido Y podemos aprovechar ese tiempo en que los niños están acá, llamarlos, ahí tenemos al elenco Son un grupo de personas, muchas personas atrás de todo esto A mi esposo, el pastor Juan Carlos Arena, los colaboradores, líderes, damas, caballeros En verdad hasta niños y adolescentes como vemos acá Y nos sentimos muy agradecidos a Dios por toda esta labor ¿Cuál es su nombre? Yo me llamo Eniel Eniel, yo por tu acento creo que no eres peruano, ¿de dónde eres? Yo soy de Venezuela, Ciudad Bolívar Y dime, ¿qué es lo que te ha gustado o qué has aprendido el día de hoy? He aprendido que tenemos que alabar a Dios y bendiciones para todos Ah, tremendo, vamos con la mímica Amiga, eso ¿Qué dices? Jesús Había un rey que se sentía triste, ¿sabes por qué? Porque él se enteró, porque sus soldados le dijeron que había un pueblo de otra nación que lo quería matar a él y a todos nosotros ¿Puedes imaginarte tú que venga un vecino y te diga van a entrar a tu casa y te van a matar a ti, a tu mamá, a tu papá, a tu gato, a tu conejo y a tu perro? ¿Puedes imaginarte eso? ¿Qué haces tú? Ay, me muero, dice uno ¿Qué más haces? Él dice que saca tu espada y le mete al otro ¿Qué tú querías? Yo, mamá, mamá Parte del equipo de la producción de la EBDB aquí en Izaguirre me encuentro con los conductores Ellos también han estado muy chispeantes, muy gozosos ¿Cómo te sientes? Es algo emocionante, ¿no? A pesar que estamos cansados de lo que estamos con sueño De muchas noches que no hemos dormido bien, pero estamos aquí trabajando en la obra del Señor Agradecer a Dios, ¿no? Buscar, intentar con nuestra vida, con nuestro esfuerzo, con nuestro tiempo Agradecer lo que Él ha hecho por nosotros Involucrarnos en todo lo que se pueda Con el apoyo de los hermanos de la iglesia, todo Es importante que la iglesia se uniga en este trabajo No solamente con los adultos, sino también los niños Entonces, sé que Dios nos está respaldando y que nos va a seguir respaldando Y así culmina esta princesa EBDB aquí en San Martín Izaguirre Amiga, vamos a cantar con el tresito, nos despedimos, ¡vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!